Musar ha sido una experiencia brutal. Cuando me llamó Félix para planteármelo, enseguida miré la agenda, consulté y vi que sí que podía venir y al final ha resultado un éxito. También por el ambiente, nuevos compañeros, Faster se ha involucrado mogollón y al final encima los resultados. Han acompañado y haciendo una evaluación global, muy satisfecho. Lo principal era hacer con los nuevos compañeros, está claro que cada uno es diferente, pero el ciclismo es lo que nos une. Entonces, intentar hacer una buena estrategia para al mismo tiempo que lo pasábamos bien, pues intentar ser competitivos y al final nos ha salido de lujo haciendo segundos. Buah, las sensaciones es que aún estoy emocionado. El esfuerzo que supone por parte de todos, sin dormir, yo por lo menos al final he podido llegar el último reloj más fresco. Y verte después de un esfuerzo brutal durante una hora, llegar al final de carrera, enganchar con el segundo clasificado y decidirlo todo a la última vuelta y hacer segundo es brutal. Y ver a los compañeros cómo lo vivían, cómo animaban, cómo disfrutaban, ha sido una cosa muy guay. Nunca te cierres a probar cosas nuevas, y si encima es con buena gente, seguro que sale bien. No. 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 No.